Volvió al Boulevard de la Perla del Sur a ser el principal escenario citadino donde primó el color naranja, un símbolo de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y las niñas en el mundo. Es parte de las acciones que se promueven aquí con el propósito de frenar esa problemática cuyos efectos pueden ser irreversibles. En el caso específico de Cienfuegos ha sido una provincia que ha trabajado con mucha intencionalidad desde la prevención de la violencia que consideramos que es el factor clave para poder eliminar cualquier forma de discriminación que existe en la sociedad, la atención y el enfrentamiento de manera enérgica de estas manifestaciones. Se están realizando en todos los territorios estas actividades para poder sensibilizar, llamar la atención y actuar, que yo creo que es lo más importante, y que conozcan que en Cuba existen normas que protegen a la mujer, que sancionan severamente los delitos que estén asociados a este tema y que también los organismos han elaborado, han diseñado su protocolo de actuación ante las diferentes formas de violencia. El más reciente que fue publicado en la Gaceta Oficial, que fuera el que publicara el Ministerio de Trabajo, que es el protocolo de actuación contra el acoso laboral en el espacio laboral. Y así de igual forma lo tiene el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, lo tiene la Fiscalía, el Tribunal, el Ministerio de Educación. El tratamiento sobre el tema ha requerido preparar paulatinamente a varios actores sociales, fuerzas del orden y la seguridad ciudadana, así como a las personas tanto en centros de estudios como laborales. Y ha ido incrementando cada año la participación de las personas en estas jornadas que se están haciendo, que se combinan además con la realización de talleres, intercambios, capacitación. Ahora mismo se está haciendo, por ejemplo, una capacitación a los oficiales, a los oficiales del Ministerio del Interior aquí en la provincia de Cienfuegos. Se han hecho conversatorios, se están combinando con otras acciones que permitan preparar y sensibilizar en este tema a todas las personas, a la mayor cantidad de personas que podamos llegar. Y además, también desde la Fiscalía, desde el Tribunal, han dejado también explícito cómo en Cuba existe una tolerancia cero ante las diferentes manifestaciones de violencia y cómo está proscrito desde la Constitución de la República el rechazo a todas las formas de discriminación. Y por supuesto, contar con un programa nacional para el adelanto de las mujeres que transversaliza en cada una de sus áreas de especial atención la eliminación de la violencia y tener una norma de rango superior como es la Estrategia Integral de Prevención de la Atención a la Violencia de Género también nos fortalece desde las acciones intersectoriales que se deben desarrollar para enfrentar un problema social y de salud que es la violencia en todas sus manifestaciones. Desafío que deben afrontar las sociedades en cuanto a la cero tolerancia de la violencia de género, una de las demandas ciudadanas por las que aún debe trabajar mucho más el país. Mayelin del Sol, Notisur. Mayelin del Sol, Notisur.